ZZZ, ¿A qué hora se supone que va a venir el Satcha? Asqueroso bus, me llegó a otro paradero. Roxy, ¿qué haces? ¿Estás ensuciando la sopa? Wey, ¿te equivocas? Hola chicos, hoy estaremos haciendo pociones y experimentando con el Satcha. ¿Perdona? ¿Estás listo para tomarte las pociones? Satcha, calma, eso no da risa. Que tengo cara de payaso, que... Busquenos al Satcha antiguo, dice que nos hará pociones. Esta receta me lo enseñó la abuela 777, un pescado para estar sanos, una cucharada de sal, y voilà, tómatelo tú, yo sí aprecio mi vida. Wey, si no sobrevivo, ¿cuidas a mis gatos? ¿Sería un buen ingrediente? ¿Qué dijiste? Hoy, con mis gatitos bonitos nadie se mete. ¿Qué? ¿No puedo levantarme? Ah, ahora sí, estos guantes pesan mucho, ayúdame. Oye viejo, eso no está bien. Brindemos por él. Salud. Brr. ¿Ué, esto sabe a detergente? No lo lavaron bien. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? No sé. ¿Por qué estamos aquí? No sé. Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? ¿Cómo preparo el estofado de rata? Un poco de esto, y poco de lo otro, voilà. Ahora sí, a pelear. Mi nombre es Yasuri, Yasuri, Anile. Güey, mira cómo me dejaste. ¿Me perdona? Prefiero cualquier cosa, men, sé. ¿Dijiste cualquier cosa? Toma esto. Creo que lo comeré ahora. ¿Qué me está pasando? Ahora sí quieres salir conmigo. Roxy, cuidado que te tropieces. Ay no, pisé mal. Diablos, eso estuvo cerca. Un pescado del desagüe por aquí, un sándwich rancio por acá, Robux. ¿Este está loco? Y listo. Un delicioso ceviche de murciélago. ¿What? Hola, soy Clara, pide un deseo. Ay, mejor no. Adiós, lena. ¡Calvo! Yo tengo algo que demeritas te va a gustar. Gracias, pelón. Espero sepa bien, si no te demando. ¿Esto sabe feo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa cosa me da miedo? Soy todo un científico, yo lo convertí en eso. Esa ni tú te la crees. Ya no quieres vivir, ya no quieres vivir. ¡Salón! Rata y puta. La rata de dos patas. Güey, no sé qué es más raro que una rata bailando. ¿Dos ratas bailando? De pronto, las ratas se crearon un TikTok. Oe, este canal se pone muy raro. Mejor tráeme el pollo frito. ¿Qué? ¿Quién le está coqueteando al Sacha? Qué mala suerte que tengo, co... Esta receta la acabo de ver en Google. Espero te guste. ¿Sá, come tú solo? Yo ya no te creo. ¿Y si le pongo 5.000 Robux al plato? ¡Dame 10! ¡Bruh! ¡En qué falle! No, Sacha, bueno, me quedo con sus Robux. ¿Estás seguro que sabes lo que haces? Simón Bombón. Señor Stark, ¿ahora qué hago? Ya está bien, pero mejor tómatelo tú. Ya no confío en tus pociones. Este sabía rico, y no noto nada extraño en mi cuerpo. Me siento bien. Me das asco, ¿eh? Güey, no, se me cayó un ídolo, Sancho Hacker. Oye, eso no se hace, nos van a banear. Oye, por fin encontré la receta de la mazamorra de pescado que me enseñó mi tía. ¿Me convidas? Te lo regalo. ¡Salud! Si te lo tomas tú, también me lo tomo. ¡Qué ofertón! ¿Ya estás grabando? ¿Qué? ¿Otra vez quieres pelea? Güey, espera, tengo una idea. Agarra tu poción, se la damos a alguien, y luego le pegamos. Bro, toma esto. Esta coca de piña ya no lo encuentras en ningún lugar. Solo puedes pegarle a alguien cuando está usando un arma o guantes. ¡Mátelo! ¿En qué me convirtieron? Yo era una persona bellísima. Oye, ¿y dónde está tu cara? ¿Qué? ¿Qué asco? No importa, igual quiero una, dénmelo. ¿Y ahora qué? ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Soy tan desagradable como tú! Estoy seguro que esta vez lo he preparado bien. Satcha, ya no te creo desde hace dos minutos de video, pero bueno. No, güey, ya no confíes en él. He oído de pecho cuadrado. Ahora sí, este es, de verdad. ¡No, me lo creo! Pero no importa, esto es solo un juego. ¿Qué cosa mala podría ocurrir? Mejor cocinaré yo, ya que el Satcha es malo para la cocina. Creo que era así, ¿listo? Güey, ya no te cocinaré nada. ¡Tá que sabroso! ¡Qué hermosura! Ahora estoy hecho de miel de abeja. Esto es algo magnífico. Oye, Rocío, creo que te estás derritiendo. ¡Wey! ¡Polente al descalzo! Satcha. ¿Qué cosa? Yo no soy egoísta, así que le voy a invitar este juguito a alguien más. Gracias, gracias. Güey, ¿en qué cosa me convirtieron? ¿Los voy a denunciar? Disfruta mientras puedas. ¡Oe, cochino! ¿Para eso hay baños? ¡Ay no! ¡Qué penita! ¿Ya se derritió? ¡Ay, necesito ayuda! Lo logré. Ya encontré la próxima correcta. Después de tantos meses experimentando, con esta poción seré youtuber. ¿Qué? ¿Te ves bien? ¿En serio? Pero bien rara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!